Bienvenidos a mi casa, que como todos ustedes saben, es su casa. El día de hoy les traigo dos deliciosos postres para año nuevo. El día de hoy me estoy adelantando, normalmente subo videos los días miércoles, hoy me adelanté y es para mostrarte estas ideas y tengas tiempo de prepararlas. Tengo aquí unas gelatinas de fresa con coco, súper deliciosas, fácil de hacer y que se ven monísimas. Y mi bonus, este es mi regalo para ti de año nuevo. Te presento una gelatina de durazno, pero no es de cualquier durazno, amigos. Esta es una de duraznos con crema y está hecho con fruta, súper fácil de hacer y deliciosa. Así que sin más nos vamos a ver los ingredientes. Empezamos por preparar lo que son nuestras gelatinas. Así que acompáñame a ver el video. Los ingredientes para nuestra gelatina del día de hoy. Aquí tenemos fresas que va a ser para la decoración. Tengo aquí moras que yo escogí frambuesas y salsa moras. Tengo gelatina de fresa a la cual le voy a agregar un sobre de grenetina. Gelatina para leche. Yo escogí sabor coco porque a mí la verdad a mí me encanta y tengo un sobre de grenetina para esta gelatina. Estos son todos los pocos ingredientes para hacer esta bella gelatina. Y los recipientes que voy a utilizar, tengo esta copa que a mí se me hizo muy hermosa. Yo las compré en una tienda de donde vivo que te venden todas las cosas a un dólar. Ahí lo compré. Esta tiene capacidad de 8 onzas. Y tengo otra versión que esta es para 6 onzas. Y pienso que para año nuevo es el postre perfecto. Se debe servir en copas. Entonces estos son los pocos ingredientes. Nos vamos a ir a preparar lo que son nuestras gelatinas. Lo primero que tenemos que hacer es mezclar lo que es el sobre de grenetina al sobre de gelatina. Y lo vamos a llevar a calentar. Vamos a llevar a calentar 2 tazas de agua. Cuando estén calientes, agregamos el sobre y agregamos 2 tazas de agua fría para que se empiece a templar. Lo mismo vamos a hacer con la leche. Agregamos nuestro sobre de grenetina a la gelatina. Mezclamos muy bien. Llevamos a calentar 2 tazas de leche y agregamos 2 tazas de leche fría para que se empiece a templar. Así que vámonos al proceso. Estoy tratando de hacer lo más breve posible para hacer un video más cortito. Aquí yo preparé lo que son las copas. Les estoy agregando un poco de las moras. Tengo mis gelatinas listas. Yo ya me adelanté. Quiero hacerte un video más breve porque quiero dejarte un bonus. Tengo aquí las más grandes. Las estoy colocando en este contenedor para que me ayude a mantenerlas inclinadas. Las voy a empezar a rellenar. Voy a utilizar una jeringa porque quiero que me queden limpias. No quiero que se me vayan a manchar. Es por eso que decidí hacerlo con una jeringa. Sí me va a llevar un poquito de tiempo. Ya que la hayamos llenado o que hayamos llenado todas nuestras copas, las vamos a llevar a refrigerar con mucho cuidado para que se mantenga esta forma. Entonces nos vemos en un ratito. Voy a seguir rellenando las demás copas. Ya cojo lo que es la primera parte. Aquí se puede apreciar que ya está cojada. Entonces ahora voy a rellenarlos. Los voy a dar la vuelta recién. Yo me estoy ayudando la botella de agua para que haga fuerza y no se la vayan a ir hacia abajo. Y voy a rellenar con más gelatina roja. Voy a rellenar todas y las vamos a llevar a refrigerar nuevamente. Nuestras gelatinas ya están cojadas. Aquí no se puede apreciar mucho el diseño. Hasta que le pongamos la blanca. Bueno, ya que están cojadas, ahora sí le vamos a rellenar con la gelatina blanca. La cual ya tenía yo preparada. Ya está templada. Acuérdense, tiene que estar templada. No tiene que estar caliente porque si no nos va a derretir la gelatina roja. Vamos a rellenar así todas nuestras gelatinas. Y las vamos a llevar a cojar nuevamente. Y vamos a terminar nuestra decoración con lo que es la fresa y crema batida. Ya por último, para nuestras copas que ya están listas, decidí colocar lo que es una fresa. Busqué las que tienen la puntita más resaltada. Les corté el tallito. Y vamos a adornar con frosting o con crema batida. Y como puedes ver, este es un postre sencillísimo, pero muy bonito y que luce bastante. Espero que te haya gustado. Me puedes dejar en los comentarios qué te pareció. Y así vamos a hacer con todas nuestras copas. Las cantidades que te di alcanzó para estas dos grandes y seis pequeñas. Pero como ustedes ya saben, aquí en casa los postres no duran. Así que ya desaparecieron dos copas. Así nos han quedado nuestras deliciosas copas. Díganme si no están bellísimas. A mí me encantaron, me fascinaron. Creo que es una idea sencilla, económica y que luce bastante. Tú puedes cambiar el color, puedes jugar con la fruta. Bueno, esta es una idea sencilla, pero tú la puedes cambiar, variar, modificar a tu gusto. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, regálame un like, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Oye, en todo el video hemos hablado de un bonus. Se nos olvidó presentar el bonus. Ok, vámonos a ver los ingredientes del bonus. Este es un regalo de año nuevo. Así que vámonos a ver los ingredientes. Este es el bonus del día de hoy. Les presento una deliciosa gelatina de duraznos con crema. Fácil de hacer, súper deliciosa y a mí me encanta el look. Así que sin más, vámonos a ver los ingredientes. Los ingredientes para nuestra gelatina de duraznos con crema. Tengo aquí dos latas de duraznos que son a la mitad. Este no importa porque los vamos a moler, pero el jugo es solamente de una lata. Son dos latas, pero el almíbar es solamente de una lata. Vamos a necesitar, para esta mezcla vamos a necesitar cuatro sobres de grenetina. Una gelatina sabor durazno, la cual vamos a utilizar un sobre de grenetina extra. Queso crema. Y para nuestra decoración vamos a necesitar durazno en almíbar, pero este ya viene en rodajas o ya viene cortado. Estos son los ingredientes para nuestro bonus. Espero que te guste, así que vámonos a la preparación. Y ya viene cortado. Y ya viene cortado. Traje aquí dos tazas de agua caliente. Ya agregué lo que es la grenetina a mi sobre de gelatina. La vamos a mezclar muy bien. Lo vamos a vaciar a nuestra ollita con el agua caliente. Vamos a mezclar muy bien. Ya que esté bien disuelta, agregamos dos tazas de agua fría para que se empiece a temblar. Aquí ya traje a moler lo que son los duraznos. Ya están bien molidos. Entonces, cuando la voy a traer a fuego, a fuego bajo, aquí voy a agregar la grenetina. Voy a agregar cuatro sobres. La grenetina ya se está disolviendo. Sí cuesta un poquito de trabajo. Salen algunos grumos. Pero hay que seguir moviendo hasta que quede bien disuelta. ¿Por qué no la estoy moliendo? Es porque ya te comenté. Al momento de molerla con la grenetina, cambia de color. Y no queremos eso. Aquí está la prueba de que sí se puede disolver la grenetina. Ahora le quedan unos grumos. Sigo moviendo hasta que se disolva completamente. Ahora vamos a llevar a moler lo que es nuestra gelatina con el queso crema. Así se ve nuestra mezcla de la gelatina ya molida con el queso. Ahora vamos a sacar lo que es nuestro molde del refrigerador. Acuérdense siempre de que nuestro molde siempre se tiene que engrasar. Y después de que se engrasa, se lleva al refrigerador. Aquí ya vacío lo que es la mezcla molida con el queso. Vamos a empezar a agregar pequeñas cantidades. Así lo vamos a hacer y lo vamos a llevar a refrigerar hasta que se esté semi cuajada. Mientras hacemos esto, nuestra mezcla de durazno debe estar en el refrigerador para que empiece a bajar la temperatura. Así que nos vemos en un ratito para echar la segunda capa. Ya que se haya llenado, la vamos a llevar a refrigerar nuevamente hasta que se quede semi cuajada. Y después agregaremos otra capa de nuestra mezcla de durazno con queso. Y así sucesivamente hasta terminar todo nuestro molde. Aquí ya tengo mi gelatina. Ya he puesto varias capas. Voy a poner la última, que es la mezcla de durazno con queso. Si se empieza a cuajar, yo te recomiendo que la lleves al microondas unos 30 segundos, 30, 40 segundos. Y la volvemos a colocar... Perdón, y la colocamos en nuestra gelatina. Voy a colocar la última para ya llevarla a refrigerar por toda la noche o al menos por dos horas antes de desmoldar. Aquí ya he desmoldado lo que es nuestra gelatina. Así se ve. A mí la verdad me encantó. Tú dime qué te pareció. Ahora para terminarla solamente voy a hacer una pequeña decoración con durazno. Y eso es todo, amigos. ¿A poco no está bellísima? Así han quedado nuestras bellísimas gelatinas. Las de fresa con coco. Y la gelatina de durazno con crema. Espero que les hayan gustado estos dos postres. Y si es así, y si te animas a realizarlas, me puedes etiquetar en Instagram o me puedes seguir en Facebook. También me puedes contactar por allá. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Activa esa campanita. Es gratis. Y subo dos videos a la semana. Nos vemos los días miércoles con un delicioso postre. Y los días sábados con un delicioso platillo. Y sin más amigos, me despido. No sin antes desearles un feliz año. Y muchas bendiciones en este año nuevo que empieza. Así que nos vemos en el próximo video. Y feliz año nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!